Hola, hola amigos de Collector Mendy, bienvenidos a otro capítulo más. Yo soy Alejandro Tamendi y les mando un fuerte abrazo. En esta ocasión para todos los fans de los cazafantasmas vamos a tener el review de Slimer. Y aquí lo tenemos, Slimer. Este personaje que fue muy querido por todos los niños de nuestra época. Que viene desde la película de los cazafantasmas. Hace su primera aparición en 1984. Esta figura aparece más o menos a finales de los 80's. Junto con la serie de animada de los verdaderos cazafantasmas. Se llamó los verdaderos cazafantasmas. Ya que Filmation había tomado el nombre de Ghostbusters para su serie animada. Esta gran figura de Slimer fue hecha por Kenner. Y sin embargo aquí en la República Mexicana fue distribuida por Auriken. Este personaje emblemático también de los años 80's e incluso de los 90's. Venía con una caja increíble. Y dentro de la caja podías encontrar un póster. Que muchas veces traía como un catálogo de los juguetes de un lado. O traía el logo de los cazafantasmas. No recuerdo en cual figura es donde también podías tener un calendario. Que en este momento les voy a mostrar. Durante la serie de los verdaderos cazafantasmas. Slimer se comportó como la mascota que tenían los cazafantasmas en su cuartel. Y bueno al que peor le iba siempre con su comportamiento era Peter Regman. Como verán la figura movía las manos. Y se podía sacar del Proton Pack que traía. Ya que él fue como aliado de los cazafantasmas en la serie animada. Debido al paso del tiempo se perdieron los stickers que venía con este aparato. Pero ya es un poco complicado conseguirlos. Pero era así como teníamos la figura. Se lo colocaba de esta manera. Junto con esto. Y en esta parte. Es donde se ponía el slime. En la serie y los juguetes de cazafantasmas. Nunca hubo un slime de color verde. Siempre venía acompañado de estos. De estas latas de slime. Que eran de otro color. Siempre eran morados. Yo recuerdo. Amarillo. Naranja. Azul incluso me parece. Pero nunca hubo un slime de color verde. ¿Qué les parece amigos? Si en esta ocasión nos ponemos a jugar con la figura. Acompáñenme. Perfecto amigo. Pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos a Slimer. Y un botecito de ectoplasma de los años 80. Como les decía. Pues no existía un slime verde. Pero yo me di a la tarea de conseguir ahí uno para hacer el experimento con Slimer. Así que vamos a verlo. Ok. Vamos a empezar por remover esta parte. Espero que se alcance a ver bien. Y vamos a poner el slime. Vamos, vamos. Esta. Tiene buena consistencia. Vamos a empujarlo un poco. Así que bueno. Creo que va a salir bastante, bastante bien. Muy bien. Aquí está. Vamos a ver si así. Si así sale. Porque si está un poquito como duro. Creí que iba a estar un poco más delgado. Ok. Veamos. A ver. A ver. A ver. Wow. La verdad es que sí fue muy divertido. Así que vamos a hacerlo otra vez desde otro ángulo. Ok. Vamos, perejoso. A ver. A ver. A ver. Muchas gracias amigos de Colector Mendy. Espero que se hayan divertido igual que yo. Porque la verdad es que sí me divertí bastante. Por favor amigos. Si les gustó el video. Denle like. Compartan. Y suscríbanse por favor al canal. Vamos a tener más contenido. Recuerden que coleccionar es un arte. Si quieren estar en contacto conmigo. Por favor escríbanme a colectormendy.com Y recuerda. A quien llamarás. 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 Gracias.